No contestes No contesto No contestes No, no, no Vamos a ver Un video bastante gracioso De Inferno De Inferno No importa, llegamos otra vez Vamos a ver Regresamos con un pacífico Y nos andamos viendo este caso Este Para este momento Me recuerda el día que nos conociste Y yo sí, me llevas a ver En la película Y tú me dices Después que te buscó Y me recuerdo el día que nos conociste Después que me buscas Tú me dices Amada mía Yo te digo Me parece que no me ayudas Pero obviamente ¿Dónde vendrán? Vendrán Ay Dios Un brazo Un brazo Un brazo Un brazo Un brazo Un brazo Un Dos ¿Qué trata? La historia de La Llorona Me dio risa Pasa pa' al lado Ok Ta 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 Fran se ríe Vamos a ver Sinete sin cabeza Voy Vamos Tú vas a decir Vamos a ver Los tres videos De decir Que espanto ¿Qué sucede? Halloween Esta niña Si es Metida Uy Vamos mejor Con este video Ya venimos No lo hice No No Hablo más Bueno Vamos a ver Unos videos Bastante Qué gracioso Mirny me da la risa No ¿Por qué haces así? No Y continuando Vamos a hablar Acerca de esta Historieta De este señor Tan alto ¿De quién? De las calaveras De las diablitas Hermosas Hermosas Con pieles tan blancas Y seductoras Mamá mía Tú eres la más hermosa Que yo he visto Y de piel tan blanca ¿Espesor? Type Porque ¿Cuánto estás Terminando? Más gente Para esta casa Mejor vamos A entrar Leer una película ¿Qué? Uno Dos 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 Cuatro Dos 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 Esta día se asocia con los valores negro, morado y naranja, con las chiquitas que nos vinan a las casas de estudios de golf, las bromas y las casas de saltada. ¡Gracias! Te quedas ahí, se apagan las luces, se prende y sales sentada María en el televisor. Podemos hablar de... Verán el amor, y también, vamos a ver esos disfraces de los famosos. No, pero no todo, un pedacito, así, un, dos, tres, la más hermosa, de verdad, discúlpame, que yo no tengo la culpa de ver a una diablita tan bella y hermosa, a mi lado, cerca, así, así, un, dos, un, dos, sí, un, dos, un, dos. ¡Gracias!